¿Qué pasa es que hay una mentalidad que tiene que cambiar en los jóvenes? Que es, nosotros queremos salir adelante para salirnos del campo. Cuando no debería de ser así porque en el campo nacimos, somos del campo y el campo es muy bonito porque conlleva a la naturaleza, a que cultivamos. Gracias a eso nuestros cultivos llegan a grandes empresas como el arroz, el plátano. Entonces es muy importante rescatar y no dejar perder eso que nos inculcaron nuestros padres, sino tener una mentalidad más clara acerca del campo y seguir adelante con nuestros sueños pero no dejando el lugar donde nacimos que es el campo.